El convenio que hoy hemos firmado con la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León va a permitir poner en marcha una serie de productos financieros y de actuaciones específicamente dirigidos a los autónomos, a las pymes, a las grandes empresas y especialmente al mundo rural y al sector agroalimentario. Las cajas de ahorro a través de este convenio se comprometen a poner en marcha dos líneas de crédito a largo y a corto plazo a favor de los dos entes instrumentales aquí representados de la Junta de Castilla y León, ADE e ITACIL, que van a permitir canalizar préstamos a las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León. A este objetivo está previsto que destinemos, querido presidente, 20 millones de euros. Gracias. 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 Gracias.